Te amo Titi. Titi. Te amo. Titi. Te amo Titi Jenny. Titi. Titi Jenny. Titi. Titi Jenny. Titi. Es duro. No. Es una, dos, tres. Mami. Baby el Magipi otra vez. Andres, Andres. Y el Bachatú, mami, Bachatú. Pa' ti. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará? ¡Oso! ¡Oso! Ay, amigo, decílame, dile que la quiero ver. Ay, amigo, decílame, dile que la quiero ver. Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar. Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar. Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar. Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar.